Es tu mañanero y aún así salimos ganando lo nuevo y lo mejor. Recibimos al ingeniero Anthony Cruz, ingeniero de sistema de computación que viene a hablarnos sobre la ciberseguridad. Ingeniero, ¿qué rayos es la ciberseguridad? Buenos días. Primero que todo, como mencionas, soy ingeniero en sistema con más de 13 años de experiencia en el área de tecnología. Imparto actualmente la carrera de ciberseguridad y la maestría. La ciberseguridad, en pocas palabras, es la protección de los elementos digitales que se encuentran en el ciberespacio. Entonces, al final del día, todo lo que tenemos genera información. ¿En qué momento la ciberseguridad se volvió importante? A partir del año 2013-14, ya esos temas de ciberseguridad en Estados Unidos se venían desarrollando y al final del día se ha vuelto en algo vital para nosotros. Hay una ciberseguridad que es la normal, la de nosotros como individuos. Pero hay, yo en estos días, hace un tiempo vi que los países reciben, qué sé yo, cuántos mil ataques de tigres. ¿Por qué los hackers atacan los países, los sistemas de seguridad del país? ¿Qué diablo andan buscando? ¿Y qué ganan? ¿No hackean a los locos? Te voy a mencionar por qué. Explícame eso. Mira, los hackers de Rusia, de China y todos esos países. Coño, en la India hay unos tigres del diablo. No, tú no te imaginas. A nosotros nos hackearon el YouTube. Mira qué pasa, nosotros como países subdesarrollados tenemos una infraestructura bastante débil. Entonces, al final del día, ¿qué buscan? Bueno, vamos a buscar dónde hay lugares más vulnerables para poder hackearlos de manera fácil y sencilla. Ah, entonces, ingeniero, por eso es que los presos están dados al diablo hoy en enero. No, tú sabes que los presos tienen una central telefónica que te dice, mira, te ganaste mil dólares, coño. Y te piden dinero porque a mí, bueno, que yo lo he dicho aquí, Jessica Pereira me ha pedido, el doctor Nastra me ha pedido. Ay, ay, ay. O sea, y solo presos. Y por qué, por ejemplo, los hackers de la India se enfocan en información bancaria de uno y los presos de la victoria lo que quieren es que tú te ganes un televisor de 60 pulgadas. Mi amor, yo no tengo de tener un televisor ya, o sea, ya. Y te voy a mencionar lo siguiente. Por ejemplo, los hackers de la India y de China vienen acá, hackean varios servidores, no hacen absolutamente nada en teoría y lo que hacen es que instalan un malware, ¿verdad? Un software malicioso para generar dinero con lo que esos servidores procesan. Oh. Por ejemplo, la criptomoneda, tú necesitas poder de cómputo para hacer la minería, que eso es un proceso normal. Entonces, si tú tienes... Que hay unos tigres robándose la luz y que para mí nada... Totalmente. Y si tú, por ejemplo, coges 100 servidores vulnerables y pones a ejecutar esos programas, tú puedes generar Bitcoin y todo ese tipo de criptomonedas y generar un beneficio. Ok, hay un dilema moral con lo del hackeo. Sí. Algunos hablan de... ¿Lo ven como héroes a los hackeadores? ¿Como una ética o algo así? No, no, como unos Robinhood. Como unos Robinhood. Claro. Y otros, los usuarios normales, coño, los vemos mal porque los tigres se te meten a tus vainas y te roban identidad y de todo. Totalmente. ¿Qué hay con eso del hacking ético? Bueno, mira. Tienes dos vertientes. Eso es como que tú compras un cuchillo. Tú compras un cuchillo para cortar carnes, pero puedes comprar un cuchillo para apuñalar a Kwayli. Sí. Entonces, al final del día es lo mismo. De hecho, tenemos una demostración en este momento en vivo con Kwayli o Irina, cualquiera de los dos, donde vamos a simular una red Wi-Fi. Ay, Kwayli. Conmigo, conmigo, conmigo. Que me da eso. Espérate, espérate. Ustedes saben que desde mi primer matrimonio hasta ahora, el aciber, el aciber. Seguridad. Me ha fallado. Te ha fallado. No, es que tú eres ciberbruto. Eso del Wi-Fi. Ahora que usted habló eso del Wi-Fi. Nosotros cuando llegamos al aeropuerto o cuando llegamos a una plaza, estamos de viaje, uno está sin internet, maestro. Lo primero que uno hace... Del que sea. Abri, la plaza, plaza de las Américas Free, Bainamall Free, y uno se conecta ahí. Este internet es riesgo. No me importa. ¿El celular te lo dice? Es cierto. No es una resequencia. Es verdad. El riesgo es que estoy sin internet. No me importa. Bueno, maestro, yo soy de los que digo que al final del día ponga su paquetito. ¿Es verdad? Sí. ¿En serio? Totalmente. ¿Pero y cuánto cuesta un chip? No, te voy a... Vamos a mostrarlo ahora mismo. ¿Qué es eso? Es que lo que tú necesitas... ¿Es un desgraciado? ¿Qué es eso? Bueno, mira, esto es un dispositivo. Me voy a reservar el nombre para que no lo compren. Sí, los muchachos se ponen creativo. Entonces, este dispositivo, me voy a reservar el nombre. Se llama XYZ. Yo tengo una red Wi-Fi que se llama Mañanero con Nagüero. ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! Yo te lo dije. Habrá señales. Habrá señales. ¿Sí o no? ¿No te han advirtiado en tu propia cara? Sí, sí, sí. No dije nada, pero habrá señales. En tu propia cara. Conéctate a Mañanero con Nagüero. Conéctate a Kueli. Conéctate a Kueli. Yo tengo un par de fotos. Ay, sí, sí, por favor, eso sí. Mejor me pongo el podio. Como diría el Napo, pero por favor, compártanle. Entonces. Ya me conecté. Perfecto. No obulto. Entonces. Fíjate acá. No sé si se puede mostrar. Fíjate cómo ella se conectó. No sé si le puedo hacer un zoom. Sí, sí, sí. Va para allá, va para allá. Espérate. Siga hablando, siga hablando. Ok, entonces ella se conectó al Wi-Fi Mañanero con Nagüero y fíjate cómo aparece una página de Google donde si ella no tiene conocimiento y pone su contraseña, me sale aquí la contraseña. Sí, es que pongo aquí el nombre. Pongo aquí el nombre y te sale acá, exacto. Ay, mi madre. Ay, pero son ladrones. Por eso fue. Ay, Kiki, eso fue que es lo que te dijeron. Por eso fue, Kiki. Y mira, que él no sabe ni usar su celular. No, no le va a usar el Wi-Fi. El ingeniero se lo está usando. Eso fue lo que ella le dijo, ven que te voy a conectar al Wi-Fi y le robó todo. Ay, mi madre. Ay, sí. Entonces, fíjense acá, Irina puso un correo, Irina Peguero, arroba no sé qué, y puso una contraseña y aquí sale. Y fue. Ay, papá. Está presa. Está agarra. Pero, pero, esto es lo de menos. Porque. Ay, va a tragar. Ah, bueno, sacamos. Ay. Ah, claro, las tarjetas. ¿Qué es eso? Espérate. La que ha miedo. Tranquilo, ten fe. Todo estará bien. Pues lo voy a hacer con la mía para evitar. Ay, gracias a Dios. Estará mejor. Mira, yo con este dispositivo lo pongo acá. No. La tarjeta. Como en la película. Y aquí tiene la tarjeta. Ay, sí. Ay, mi madre. Sí, sí, sí. Como en Yes Boom. Con la nada. Sí, sí. Yo nunca hubiera visto una cosa igual. Yo tampoco. Usted está suelto de casualidad. No. No, no, no. ¿Cómo la gente se protege de ese tipo de dispositivos? Perfecto. Aquí tenemos esta cartera. Mira, ¿y qué tanto? Ah. ¿Qué tanto? Aprende. ¿Usted trajo desayuno? Tengo aquí un café, compadre. Y el pan está aquí de este lado. Si intento copiarla, se queda ahí. Oh. Y la copia. Tú sabes que yo me he dado cuenta. Déjame ver la cartera. Pásamela, por favor. Sí, verdad. Va a tocarla. Es como decir. Yo quiero saber también. Eso cuesta 10 dólares en cualquier... Yo quiero saber. Oye, 10 dólares, pero todavía, perdón. O 10, 15, 20 dólares. O sea, 10 dólares es una inversión que vale la pena. Aparte de que eso se ve que dura muchísimo porque eso es... O compro la hora misma. Claro. Ya que te lo tengas. Vale la pena, señores, porque te va a gastar más. Una vez te vulneran y te roban los datos, vimos una noticia hace meses que todos los dominicanos fueron hackeados en su parte bancaria y que como que no se había dicho, pero que se estaba trabajando en eso. Una vez que pasa eso, ¿puedes volver a recuperar tus datos? ¿Cómo sales de ese hacker? O sea, ¿qué pasa? Mira, en el momento en el país no existen empresas que te ayuden a recuperar esa información. En Estados Unidos hay empresas que tú le pagas ese servicio y básicamente te protegen y te tratan de recuperar la información que ha sido expuesta. Entonces, al final del día, lo único que yo te podría decir es, cambie todas sus contraseñas y de hecho, cambie la periódica. Bueno, una pregunta. Ya tenemos la cartera que protege y todo lo demás. Ese aparatito, usted no dijo cómo se llama ni nada, pero ¿quién lo creó? Fue Satanás, porque ¿dónde se puede adquirir un aparatito? Todo eso, porque usted sabe que no es una locura. No, no, no. O sea, eso no es un disparate. También lo venden, mira, lo venden en la Amazon al lado de la cartera. Te venden la cartera. Te venden el aparato. También, verdad. Mira, ese aparato está en una página web de ellos mismos. Tú ves. Tú puedes adquirirlo, como te digo, yo imparto clases de ciberseguridad y yo a los muchachos les digo cómo tú debes protegerte. Pero, perdón, ¿eso no es ilegal? No. No, porque es perluso. Es que es el, por eso el pequeño ejemplo del cuchillo. Pero hay muchos métodos. Mira, yo siento que después del COVID, la pandemia hizo que fuéramos muchos más digitales en todo. Y me he dado cuenta que los robos, tarjeteos, clonaciones y demás, después del COVID. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú vas a un restaurante y tú pones tu celular y el código de barra tú entras y simplemente a ver un menú. Entonces, estamos muy vulnerables en todos los sentidos de la palabra. Totalmente. Cómprase su cartera. Estimado, una pregunta. Porque usted mencionaba lo de la red Wi-Fi y no hay forma. O sea, la mayoría de nosotros lo hacemos. Sí. Pero, ¿qué pasa con ese sistema de Wi-Fi que simplemente te pide un correo y más nada? Y uno se conecta. Te van a meter a publicidad. ¿Sigue en riesgo? Sigue en riesgo. Pero, como dice Boli, te van a mandar publicidad de manera indistinta. Es decir, tú lo puedes hacer. ¿Saben qué tú no puedes hacer? Hacer una transferencia bancaria con Wi-Fi del aeropuerto. ¡No! ¡Imposible! ¡Ay, Boli! ¡Imposible! ¿Tú lo has hecho, Boli? ¿Por eso es? Para eso no es una desgracia. Diciéndote aquí, mi maldito dinero, ¿dónde está? Y tú, mi hermano, espérate. Mi cuarto, desgraciado. ¿Voy por el mañanero? No, mi amor, espérate. No me hagas yo. Exacto. Mira, pueden pasar dos cosas. O te liquían los cuartos o una foto tuya indiscreta aparece en China. Ya, ya. También, perdón. Ahí, ya. Mostrando el todo por el todo. Dándolo todo. Ese lunar es mío. Pero espérese, espérese. Ah, pero espérese. Porque ahora estamos preocupados. Acepta las cookies para que tú ve. No sabemos lo que vamos a hacer. Hoy lo que trabajamos en todas las empresas, aquí hay redes de Wi-Fi. Ajá. O sea que yo también estoy en riesgo conectado al Wi-Fi de mi propia empresa. Si la empresa no toma las medidas de seguridad, sí. Llámate a Antonio. Ya. Llámate a Antonio. Déjame yo desconectarme. Porque, ¿qué? Usted sabe que no hay satisfacción. Bueno, hay dos cosas que llenan de satisfacción al ser humano. Ajá. Vas a hacer una guagua sin pagar y conectas a un Wi-Fi. Sí. O sea, para uno es imposible. Porque tú estás en internet y tú ves Wi-Fi y dices Wi-Fi. I don't give the pleasure. I don't give the pleasure. O sea, de hecho, tenemos otro video, Cintia, del que te envíe de... ¿No le pudo robar las fotos a Irina? No. Eh, no, 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 no. Coño, pues esa vaina no sirve. No. No, siganlo intentando. No, siganlo intentando. Que usted puede, confiamos en usted. Al final del día, por ejemplo, estos, ustedes ven las puertas de acceso. Esto tiene un método que se llama, eh, se, básicamente, tira códigos aleatorios y puede abrir cualquier... Miren, hablador. Sí. Ve bien un video por acá. Sí. Sí. ¿Este es la vaina de la película? Hay que tener un rayo. Puta, peligro suelto. No, no, no. Atención a dos y rebúscalo. Parece a James Bond en un solo aparato. Sí, sí. Bueno, puedo apagar el televisor de acá. Mira, muchachos, no, no, espérate, espérate. No lo voy a apagar. No, perdón, que nos perdemos. Mire, entonces, en método práctico, ¿cómo medidas prácticas para protegernos nosotros, el ciudadano normal? O sea, el AVE y C. El AVE y C. De los hackeos. Número uno, lo que le mencioné, jamás Wi-Fi público. Ya. Ese es uno. Número dos... Ni llamaba, ni usaba a estar borracho. Totalmente. Ese es mía. Ese es mía. Número dos, mantener actualizado tu dispositivo. Eso es básico. A tenerlo actualizado. Actualizado. Tú no puedes... O sea, muchas personas compran un S10, por ejemplo, que ya no recibe actualización. Tú tienes un equipo vulnerable. Sí. Que al final del día te pueden extraer la información. Por ejemplo, tú tienes un carnet de acceso. Él lo tiene todo. Ah, no, no, no tengo nada. Bueno, un carnet de acceso yo podría copiarlo también. Yo tengo carnet de acceso. Pero no, está bien. Está bien, está bien. Exacto. Pero no se lo voy a dar. Pero no se lo voy a dar. Bueno, ustedes saben que algunos vehículos prenden automáticamente con llaves que son automáticas. ¿Pudiéramos copiar eso también? Ándala. Bueno, sí. Este dispositivo tiene la capacidad... Ay, quiero una vaina de eso. Pero yo voy a pedir un flete de eso para venderlo. Me hago una. No, no. ¿Tiene la capacidad de copiar el código de abrir, por ejemplo, el vehículo? Claro. Si son vehículos que no son actuales. Los vehículos actuales contienen... 2010 para trama. Exacto. Los vehículos actuales tienen un mecanismo que se llama rolling code. Que eso es una codificación que cambia cada vez que tú le das abrir o hacerlo. ¿Cómo va a ser? Y las puertas de las habitaciones que uno colocó, dije, porque estaban lindas, que uno le ponía el dedo y ya. Bueno, habría que verificarla, pero podría ser totalmente... Los clavos del mismísimo Jesucristo. Vuelve la chapa vieja. Claro. Es más seguro. Ok. No conectarse a Wi-Fi público. ¿Qué más? Actualizar los dispositivos. Actualizar los dispositivos número 2. ¿Eh? Eh, tenemos el video. Son muchos gigas y hay que conectarse a un Wi-Fi para actualizar. Vamos a ver el video de cómo podemos aperturar, básicamente. Vamos a ver. Con fines educativos. Con fines educativos. Aquí tenemos una puerta, ¿verdad? Yo estoy haciendo la prueba en mi hogar. Entonces, yo utilizo el dispositivo para hacer este tipo de ataques. Fíjense que no abre la puerta. Aquí está cerrado. Entonces, ahí... Bueno. Ahí, coño, este hombre... Dios mío. ¿Y de tu casa? Usted debe llamar primero a su casa. Ahí, voy para allá. Exacto. Entonces, ahí, utilizo el dispositivo. Comienza a generar códigos de manera aleatoria. A lo loco, ahí. Sí. Hasta que... Hasta que la pegue. Así te acuele y besando a mujeres. Sí. Entonces, fíjense ahí cómo se abre la puerta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! El dispositivo de Satanás. Mi amigo, pero su casa es como una fortaleza. Yo veo como con... ¿Ya su casa es así? Yo vivo en complejo, sí. Oh, qué bien. A propósito de eso y la tendencia de la persona, que últimamente todos esos aparatos son conectados por Wi-Fi, ya todo es con un manejo de comando de voz. Y Bluetooth. Sí, sí. Vaina Amazon, vaina. Fulana, ponme música. Alegra. ¿Qué de cierto hay de que los televisores... Ya, perdón. Ya te puedes imaginar lo tecnológico que es Kike. ¿Qué de cierto hay de que los televisores de 42 pulgadas para adelante te graban y el aire acondicionado te brecha? Bueno, pues... El mío se ha dado gusto. Lo conectado con Wi-Fi. Y que la cámara es la computadora, que hay que taparla. Sí, totalmente. ¡Ay! ¡Ay! No me asuste. Totalmente. ¡Tengo miedo! Oye, el tener la cámara totalmente descubierta, abierta, con el equipo encendido, eso es una de las vulnerabilidades más grandes. Por ejemplo, te pueden espillar también... ¡Ay, Irina! ¡Qué problema! Te pueden espillar por la famosa robotina que tiene una cámara. También te pueden espinar por ahí, dependiendo de... Ah, pues yo tengo que estar por Singapur yo. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a permitir que el público haga preguntas de ciberseguridad. Uno o dos preguntas para nuestro amigo que está aquí, nuestro ingeniero temeroso de ciberseguridad que nos ha metido un miedo del diablo. Yo estoy dejando la cartera de él, por si acaso. Yo me desconecté de la red de aquí ahora mismo. Con eso de la computadora, estoy preocupado. Ustedes saben que cuando uno tiene una relación a distancia, uno tiene que abrir esa computadora. ¡Claro, vieja! Estoy asustada ahora mismo. Tú eres nuestro sexto hombre, y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 8-0-9-3-3-3. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 8-0-9-3-3-3-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, Mañanero. Llama ahora. 8-0-9-3-3-3-105-7. Llama ahora. Mañanero, buenos días. Hello. Hello. Adelante. Sí, ¿pa' opinas sobre el tema? ¿Opa' opinas? Sí, Boli, ¿cómo tú estás? No, que yo creo que él obvió la parte de los VPN, que también son seguros en los aeropuertos. Y ya el tema del cyber security, ya eso está un poco en el pasado, porque ya hay sistemas que te hacen todas las redes y todo más automatizado y es más seguro. Hablando ya de los cloud services. Hablándote de los cloud services y hablándote de la VPN, el hecho que esté conectado sigue siendo vulnerable. Porque al final del día, las personas que se dedican a esto, ¿verdad? Y nos dedicamos a esto, todos los días buscamos mecanismos para vulnerar los sistemas. O sea, el que simplemente esté en línea, está vulnerable. La única forma que no esté vulnerable es que no esté en línea. Ay, Dios mío. Wow. Mañanero, buen día. También que estaba uno. O toro, tovac. Hello. Sí, good morning. Una pregunta, la verificación, por ejemplo, de Instagram, que uno paga verificación justamente para que esté más seguro. Mira, la verificación de Instagram ciertamente te da cierta tranquilidad, valga la redundancia, pero al final del día no te garantiza nada. De hecho, de hecho, por ejemplo, fíjate que te voy a decir cómo tú incluso estás vulnerable. Yo tengo la capacidad de conectar este dispositivo al celular de Kuehli y saber la clave. ¡Ay, eso fue lo que le hicieron! Ivonne, Ivonne. ¡Ah, aquí, ¿qué es tu clave? Ahora sí lo quiero. Y estoy segura que la misma clave del celular de Kuehli es la del banco, la de la caja. Sí, sí, sí. La de la caja. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí. Es fácil que no me la vi, hombre. ¿Qué te recomendable es, eso que dice Sandra, de tener la misma clave para todo? Eso es peor que tener la cámara. Anda el día. Porque al final del día, mira qué pasa. Tú, por ejemplo, te registras en Amazon. A Amazon lo hackean igualito como hackean el banco X, Z. Sí, en estos días, ¿en estos días estabas jodido? Entonces, al final del día... No, 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 no. Tú te aparecían unas direcciones falsas de que de pick-up te aparecían a muchos usuarios. A mí fue uno, pero vi la alerta de mucha gente. De hecho, por ejemplo, Amazon coge, lo hackean, tu correo está ahí, tu contraseña está ahí, nunca la cambiaste, se filtra en el dark web y si tú tienes todas las contraseñas en todos los sitios... Yo lo que he optado es por tener la clave que te sugiere la aplicación. Y tienes el autenticador y tienes el celular. El doble factor, correcto. Otra cosa, eso de la clave, con tu fecha de nacimiento... Eso lo quitaron, ya eso lo quitaron. Nunca lo he hecho. Yo tengo un método infalible. ¿Cuál? Ya lo cambié. Ya lo cambié. Después del esperto. Yo lo dije, ahora lo cambié. Ok. Cada seis meses a mí me habían dicho. Para cambiar, yo tenía la misma clave para todo. Yo la tenía del uno al nueve, de forma que... Y a los seis meses la ponía del nueve al ocho, al siete bajando. ¿Tú sabes cuántos segundos toma el poder yo hackearla? ¿Cuántos? Siete segundos y medio. Rayos. Cristo atado, Santa Petra. Ingeniero, ¿cómo la gente puede ampliar esta y otra información? El nombre de su empresa, de qué se encarga para que las empresas y la gente se protejan. Claro, mira, yo ahora mismo estoy con mi familia. Tenemos una empresa que se llama Isemar SRL. Tenemos la parte de ciberseguridad, la parte contable. Tenemos también asuntos inmobiliarios. Llevamos también los asuntos migratorios. Todo ese tipo de cosas lo ofrecemos por la empresa Isemar SRL. De hecho, el link está por ahí, me imagino. Ahí está, ahí está, ahí está. Míralo ahí, míralo ahí. Bueno, pues muchas gracias, Antony Cruz, como el salsero. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Nos vamos a poner una pausa. Luego de la pausa, venimos. Vamos a farandulear un poquito. Viene el bochinche. Fuimos el principio y nos convertimos en el final. Yo fui el que te enseñé a hacer esta pendeja. ¿Te acuerdas? Pasión por hacer radio. El Mañanero.